Todo pasa en 24 horas. En Rauco se lanzó el concurso para rehabilitar canales de riego a través de la Comisión Nacional respectiva. Postulación a la que pueden optar organizaciones para realizar obras de emergencia que les permitan regar en primavera. Hay 3 mil millones de pesos disponibles y el proceso estará abierto hasta el 1 de agosto. Una visita inspectiva a la remodelación de la fuente de agua de la Plaza de Armas de Cauquenes realizó el jefe regional de la Subvere. La obra implica una inversión de 74 millones de pesos que fueron aportados por el Programa de Mejoramiento Urbano. La UCM adelantó que se prepara para realizar ferias vocacionales en Sagrada Familia y Romeral. Las citas que buscan entregar datos sobre la educación superior a los estudiantes se efectuarán el 23 de agosto en el Liceo Bicentenario y el 30 del mismo mes en el Arturo Alessandri Palma. Ya antes se hizo lo propio en Curicó y Río Claro. Todo pasa en 24 horas. Perfecto. No lo sé. Que todo pasa. No. Gracias.